Seguimos reviviendo lo que fue la cuarta competencia del Cártir Regional en el circuito José Luis Laguzzi de Castelli. Vamos con la grilla de partida de la final. Grilla de partida para estas 16 vueltas. En la primera fila, Godas y Suárez. En la segunda, Olaso y Batisteza, que largaría de boxes. En la tercera, Grasa y Pagés. En la cuarta, Di Jerónimo y Andrioli. Luego, Post de Ley, Jaquinta, Vila Orellana, Samantha Taussi, Bosquet, Andrade Pérez. Y ya los tenemos en recta principal, Ángel. Recta principal para la categoría 110, la final. Ahí estamos con todos los pilotos en el segundo intento de largada. Ahí van, te los dejo, Pato, para vos. Linda banda, 28 karting. Partida para ellos, semáforo rojo que pasa verde. Y Olaso, ni lerdo, ni perezoso por la cuerda. Se hace de la primera posición. Ahí los vemos en la bajada, en la S. Olaso primero, Godas segundo y el malón atrás, que se venían dando durísimos. 28 autos que largaron, muchos toques, muchos golpes. Y te los dejo a ver qué pasa. ¿Quiénes son, Pato? Chirisola es uno de ellos y el Totito Luna es el otro. Ahí vemos la repe. Se pone de costado el número 46. Y el Toto Luna, que se agarró una goma ahí, que casi lo vuelca. El que salta es Arca. Que entraría a boxes en la vuelta siguiente y ya no saldría más. Sabemos que las primeras vueltas son un poquito enredadas en esta categoría más, teniendo en cuenta 28 competidores, ¿no? Ahí los tenemos, pero la punta sigue siendo para el que lo lograra desde el primer momento. Clasificamos la primera vuelta. Olaso, Godas, Suárez, Andrioli, Pagés, Dijeronimo, Tetamanti, Grasa, Yaquinta, Orellana, completando los 10 primeros, Ángel. Ahí los tenemos, un toquecito para Samantha Tao, los muchachos que se van acomodando, como bien decís vos, Pato. Las primeras vueltas, sinceramente, son de roce y de ir para adelante, porque todos se quieren recuperar de lo que fueron las tres series. Ahí tenemos punta para Godas, segundo lazo recta principal, y uno de los implicados, que ahora va a estar de vuelta, no sé si en las imágenes, pero lo vimos en vivo, metido en todos los tole tole que existieron en estas cinco vueltas. Ya, ahí vemos levantar la mano a Olaso, venía con algún problema en el cable de acelerador, porque levantaba la mano como pidiendo disculpas, y ahora vamos a ver el toque. Se ve clarito ahí como levanta la mano, se le quedó acelerado, se pasa un poquito. Se dio cuenta que ya no podía frenar, y aunque encontró el hueco, después paró el karting, digamos, se paró arriba del freno para devolver la posición, el rezagado gana una posición y va a quedar entre medio los punteros, lo que va a ser, ahí se pasa de vuelta a Olaso, evidentemente con algún problema, Ángel. Y ahí está, tocando justamente el carburador, intentando solucionar el tema, te lo dejo, Pato, en la primera de las curvas a los competidores. El puntero en otra historia, allá a lo lejos, haciendo la bajada, es Agustín Godas, puntero más puntero que nunca del campeonato, Andrioli, es el segundo, tercero lo veíamos a Bayo Suárez. Un piloto que hace seña para que pasen el resto, unos cuantos encontronazos, están atrevidos los muchachos, como decía por allí el video que hacía la semana pasada, Jerónimo Paez Bruno, ¿eh? Asperita la categoría, todas están bastante asperas en lo que es el karting regional, mucha paridad y bueno, se pide paridad, pero lo que tenemos después es sobrepaso muy ajustado. Un circuito muy rápido, uno que queda dado vuelta por allí, casi enfrentando a todos y seguimos con la competencia. Punta para Agustín Godas, recta principal, Totito Luna que venía con vueltas menos, Andrioli es el segundo, tercero el flaco Pajés que se amaca, cuarto Suárez, quinto Teta Mantis, sexto Lazo, creemos que ya ha solucionado los problemas, séptimo Dí Jerónimo y octavo Lucas Grasa. Un circuito muy rápido, muy bien presentado, muchos que quedaron al costado, por allí una alternativa más, creo que por aquí se viene, sí señora, y tenemos otro sobrepaso, Pato, otro de los que están por allí luchando, ¿no? El Vallo Suárez, el Vallo Suárez que agarra el tercer puesto, lo pasa al flaco Pajés y uno que se mete, que es Gero Tetamanti, que venía de buena serie y va recuperando para lo que sería una buena final, pero creo que a lo último se retrasó un poquito. Nueva vuelta, sí, nuevo paso de los pilotos por recta principal, están todos mezcladitos, ¿eh? El Vasco Iriar, bandera azul, ya pasó el puntero, pasó el segundo, ahí va este pelotón de... Se nos dio la circunstancia que en mitad de pelotón se dieron las luchas más ajustadas, ahí lo tenemos al Vallo Suárez, a Gero Tetamanti, se dio un despiste ahí con Iriar, que queda en un lugar bastante comprometido, fíjense cómo pasan los karting y ni se da cuenta el flaco. Mientras tanto la cámara se queda con el puntero que está negociando nuevamente la curva uno, otro sobrepaso en el circuito, vemos las distintas alternativas, te los dejo de nuevo. David Andrade que se quedaba al costado de la pista, negro el fin de semana para David, y vamos con lo que sería la clasificación de mitad de carrera, Ángel. Dale, Pato. Godas, el puntero, Andrioli segundo, Pajés tercero, Suárez, luego Tetamanti, Ori, Llana, Di Jerónimo, Grasa, y ya quinta los diez primeros. Más alternativas, por ahí vemos uno que queda por allí dado vuelta, terrible por allí el golpe que recibe este piloto, te los dejo. Turísimo, trompo de Lucas Grasa, ahí vemos la repe en cámara lenta, y fíjate que le queda hasta el volante en la mano. D'Amor es el que se lo agarra cruzado a Lucas Grasa, ahí vemos la imagen. Casi lo saca del auto con el golpe. Ahí el volante en la mano tiene Lucas Grasa, después lo estuvimos asistiendo con el servicio médico, mirá el volante, se ve clarito, durísimo el palo, por suerte sin consecuencias físicas. Cambiamos la imagen, nos vamos con los punteros nuevamente. Punta a punta para Agustín Godas, puntero del campeonato, y más puntero que nunca al alzarse con su serie y con la final, sorteando lo que es la bajada, lo que es la S, va hacia la curva 2. Muy bien, y el tiempo para el ganador, 12.33, 609 milésimas. Con esto Agustín Godas se aleja un poco más en el campeonato. Se aleja un poquito más, igualmente la clasificación quedó en suspenso, porque son 5 las levas, 5 los árboles de leva que se llevó la federación para hacer medidas entre semana en Mar del Plata. Última vuelta para el puntero Godas, segundo Andrioli, el tercero ya era Bayo Suárez, que creo que metió el primer podio en su carrera deportiva corta, pero eficaz carrera deportiva, ahora con motorización de Pampafur. Últimos metros, entonces, para los competidores, en 16 oportunidades iban a recorrer el circuito de Castelli para buscar el triunfo, y los clasificamos. Haciendo ahí recta principal, bandera cuadros para Agustín Godas, segundo Bruno Andrioli, tercero, como decíamos, el Bayo Suárez en su primer podio, cuarto Lazo, después de sortear varios problemas, quinto Dijeronimo, sexto Basolo, séptimo Post de Ley, octavo Pagés, noveno Vila, décimo Valentina Guerre. Orellana, Tetamanti, Sallado, Felipe, Chirisola, Pérez, eran los que se ubicaban, luego Pato. Final que, como decíamos recién, está en suspenso, porque hay 5 árboles de leva que serán medidos en federación, mientras Pablito Brignani sigue bajando la bandera cuadro a todos los pilotos de la categoría 110. 28 karting de esta categoría fueron parte de la final, donde 6 de ellos no lograron completar el 75% de la vuelta y fueron quedando al costado de la pista. Y la bandera cuadro que sigue cayendo sobre los pilotos que van llegando en los últimos lugares. Nos vamos con la imagen de los ganadores la vuelta de honor. Repetilo, Pato. Agustín Goda, segundo Bruno Andrioli, ahí lo tenemos, y tercero completando el podio el Valle Suárez. La final entonces para la categoría 110 en Castell, y la cuarta del año del karting regional.